¡Hey! ¿Qué onda chivetes? ¿Cómo están? Yo soy Andrea y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a hablar sobre Alessandro Giuseppe Antonio Volta. ¡Qué nombrecito, no! Él es mejor conocido como Alessandro Volta. Alessandro Volta fue un gran científico físico que nació el 18 de febrero de 1745 en Italia. Al concluir sus estudios en 1774 fue nombrado profesor de física en la Escuela Real de Como. En 1775 creó su primer invento. Un aparato con dos discos metálicos separados por un conductor húmedo, pero unidos por un circuito exterior. Esto logra por primera vez producir corriente eléctrica continua. Este aparato se le llama electróforo perpetuo. En 1778 Volta se dedica a estudiar todo lo que abarque de química, descubre y aísla finalmente el gas metano. Él creía que el gas metano era altamente peligroso. Años después comprueba que sí, efectivamente era peligroso, pero en altas cantidades. No como él creía, que en pocas cantidades que llegaras a respirar podría ser altamente tóxico. En 1780 un amigo de Volta llamado Luigi Galvani observa que el contacto de dos metales distintos con un músculo de una rana generaba corriente eléctrica y energía. Volta estaba en contra de esto ya que no le gustaba el maltrato animal, ni mucho menos lo que se estaba generando con las ranas, ya que eran muy utilizadas para los experimentos de todos esos años. En 1797 Volta comprueba que existe un desequilibrio entre los cables eléctricos o la energía que se llama tensión entre dos metales cuales ustedes quieran. En 1798 Volta le muestra a su generador de corriente a Napoleón. Impresionado, él nombra a Volta condeicenador del Reino de Lombardia. Finalmente, el 5 de marzo de 1827, a la edad de los 82 años, muere Alessandro Volta. Algunos datos curiosos sobre Volta son los siguientes. Logró producir por primera vez la corriente continua. Fue pionero en los estudios de electricidad. Él descubrió que el voltaje es la medida de la presión eléctrica con la que la corriente fluye por un alambre. Él dio el nombre a que la fuerza eléctrica se mide en voltios. También descubrió la acción química de la humedad y de dos metales diferentes. Estos metales eran el hierro y el bronce, que generaban un flujo de corrientes eléctricas. Bueno, chiquetes, eso es todo por el día de hoy. ¿A ustedes qué personaje de la historia les gustaría que habláramos en el siguiente programa? Yo soy Andrea Santillán. Los invito a darle like al video, suscribirse, comentar, compartirlo con todos sus amigos. Eso nos ayuda muchísimo a seguir generando contenido para ustedes. Les mando muchos besos. Bye.